Hola muy buenas a todos, soy Miper, nos espera un spoiler bastante largo, así que sin más dilación vamos a él. Empezamos flojito con una carta de bronce de Dragoncraft, que es esta carta de coste 6, con 4 de ataque y 5 de defensa. Tiene una habilidad que es relativamente buena, que es la habilidad de Vayne, en las dos formas, en su forma básica y evolucionada, y que tiene una evolución completa, pero estadísticamente hablando, tiene bastante coste para lo que es. Vale que con Dragoncraft nos importa bien poco eso, pero es un factor a tener en cuenta, y obviamente hace que no sea una carta excesivamente buena. Habrá que ver si en mazos, como por ejemplo, el que tiene el talismán que reduce los costes a la mitad, tendría cabida, pero aún así no es la carta, por así decirlo. Lo mismo sucede con esta otra carta de runecraft, una carta de coste 6, que tiene 5 de ataque y 6 de defensa, y si tienes otra criatura en juego, activas earrite y le otorgas más 1, más 1 y guard. Vale, esta en realidad es mejor que la otra, en el sentido de que aplica dos cosas en lugar de una, pero también tiene un condicionante, que es que tienes que tener una criatura en juego y un talismán que sea un earsigil para hacer el earrite. Por lo tanto ya, son 3 factores que tienen que cumplirse, rompes un earsigil y le otorgas un más 1 y guardián a otra criatura, no a sí misma. Por lo que puede ayudarte a bustear un tío, puede ayudar a que protejas a alguna criatura en concreto, o proteger otra protegiendo a esta, dándole guardián. Hay unas cuantas opciones más que con la anterior, pero sigue siendo una carta que tiene muchos condicionantes, y el tema de que gaste a yarrite para no dársela a sí misma, dársela a otra, pues la hace relativamente mala y con un coste bastante elevado. Si esta carta tuviera un coste bastante inferior y unas estadísticas prácticamente del mismo palo, entonces podría ser mejor, porque estarías buscando el buffo, no la criatura. En ese sentido, al pagar 6, ya la criatura tiene que ser importante para que el buffo se aplique y no salga a una gran carga. Aún con todo, es una criatura bastante mejor que la anterior. Y aunque seguimos en las cartas bronce, esto ya es una carta bastante más decente, que aunque tiene un coste brutal, que es coste 8, es una carta de Swordcraft, en este caso es un comandante, que tiene 7-7 de estadísticas, y al bajarlo hace uno de daño a todas las criaturas enemigas, porque ya está más que pagado. Pero, siempre que esta criatura ataque, hace otra vez la habilidad esa de uno de daño a todas las criaturas. Por lo que, añadiendo que tiene una evolución completa y es un 9-9, puede pegar 2 de daño a toda la mesa en un turno 8. Siendo bastante mejor que el Grimmir, que es con enance de 10, no puedes jugar nada más en todo el turno, y pegarías 4 palos a todas las criaturas en uno en uno. Aquí es la mitad de daño, sin el condicionante de que es un enance, y aparte, lo puedes repetir todos los turnos el 1 de daño ese. Por lo que es mejor que el Grimmir en algunas situaciones, pero sigue siendo de coste 8 siempre. Cosa que al Grimmir no le pasa, porque tiene un coste muy bajo para ser una criatura 2-3 con Guardián, que es como se le utiliza casi siempre. Aún así, es una carta decente, pero siendo su Warcraft, yo la veo más como una carta circunstancial, porque hay cosas bastante mejores, y para meterte esto, pues te metes un Irrafil, que aunque sea una carta legendaria, te aseguras 2 de daño a toda la mesa, y es un 8-8 ya de por serie y te curas. Yo creo que no está del todo mal, pero hace falta también este tipo de cartas, para que la edición no sea rota y te rompa las expansiones anteriores y las llegues a ignorar. Habrá que verlo, pero a mí me parece una carta normalilla. Caso que no se comparte con esta carta de Bloodcraft, que es una criatura de coste 3, con 3 de ataque y 2 de defensa, y Guardián, por lo que está más que pagada. Pero encima de Last Wars tienes de que te restauras 2 de vida a tu líder. Vale que es Bloodcraft y lo normal es que te quites vidas, así que esto sería más un condicionante negativo para ciertas mecánicas de Bloodcraft, pero te estás curando al líder, por lo tanto te alejas de lo que es el punto de muerte, así que no es tan nerfeo para ser Bloodcraft, y puede tener cabida en los mazos en los que no requieras la venganza en sí misma. Yo ahora veo una carta bastante buena, y el hecho de que tenga Guardián, aunque tenga 2 de culo, la hace una criatura ofensiva con 3 de ataque, y sigue siendo un tocapelotas que está con el Guardián. En turno 3 es una carta muy buena, para ser un turno 3 es una carta muy buena, y puede rivalizar con muchas otras cartas que sean de, como la 3-2 de Guardianes, que te pone Murciélagos cuando entra en Clash. Yo la veo esta incluso mejor que ella, porque sigue teniendo a Guardián, y sigue siendo una criatura ofensiva, y si llega el caso de que te la maten, pues te estás curando, que siempre viene bien. Y después tenemos casos como el de Dragoncraft, con esta carta bronce, que es de coste 2, un 1-1. Pero de fanfare, te pone un Firelight, pero de fanfare te pone en la mano, un Fiery Lizard en la mano. Que es esa criatura de Dragoncraft, de coste 2, que es un 2-1 que hace 1 de daño, a una criatura enemiga. Es como la angelito que va a salir a la de Neutrales, pero exclusivamente de Dragoncraft. En este caso, te la pone en la mano, pero que estás generando criaturas en tu mano, y eso es un aumento a las cuestiones de manejo del mazo. También te rellena la mano, es una cosa muy importante. Por lo que, el hecho de tener una doble función, esta de, bajo una criatura 1-1, vale, que cuesta 2, es bastante malillo. Pero después tienes en la mano, asegurado, un palo a una criatura, y 2 de ataque, que es lo que tiene el lagarto. Yo la veo decente. De todas las que hemos visto hasta ahora, de las bronces, me parece la mejor. Pero, hay cosas bastante mejores, y el Fyrelizard este, no tiene una utilidad, demasiado importante actualmente, en Dragoncraft. Por lo que, yo no creo que, se aplique demasiado, a las partidas actualmente, pero, habrá que ver con el nuevo meta, y con todas las cartas sacadas, si el hecho de tener cartas en la mano, constantemente, de coste bajo, o fabricarte cosas, tiene utilidad. En ese caso, esta carta podría llegar a entrar, en ciertos mazos. Como por ejemplo, sería el caso de la Starry Elf. Es una criatura de Forestcraft, de coste 3, con 2 de ataque, y 2 de defensa, y te pone un amuleto aleatorio, de tu mazo en tu mano. Es un buscador de amuletos. Si solo tienes, un tipo de amuleto, en el mazo de Forestcraft, lo buscas, seguro con esta carta. También es un profundizador de mazo, porque reduces el número de cartas, que tienes en él, y aumentas la probabilidad, de que te salgan el resto de cartas. Aparte, el hecho de que puedes hacer combillos, con la jaula de las hadas, con la carta que cuando la bajas, te proporciona 2 hadas en la mano, y que todas las cartas de 1 ataque, ganan 1 a la hora de atacar, pues, con eso te lo llegarías a asegurar, en ciertos momentos de la partida, en los que a lo mejor necesitarías, porque ya tienes cierta cantidad de hadas en la mesa, y vas a hacer la ofensiva, y el enemigo se ha convencido, de que no tienes eso, porque a lo mejor no tenías mano. La robas a ella, con ella te robarías el talismán, y has hecho varias cosas en un mismo turno, que está bastante bien. No sé hasta qué punto, los talismanes de Forescraft, pueden llegar a ser importantes, pero en el caso de que, haya talismanes, que con sólo tener, 3 copias de un único talismán en el mazo, sean importantes a la hora de desarrollar, el final de la partida, o, carrilearla, entonces esta carta, tendría bastante cabida. Aunque no se me ocurre, ningún finisher, que pueda ser bastante importante, con Forescraft ahora mismo. Y sin salirnos de Forescraft, vamos ahora con las cartas plata, en este caso tenemos, una criatura de coste 2, que tiene 3 de ataque, y 2 de defensa, pero, a cambio, tiene una pequeña pega, que es que, mientras esta criatura está en juego, no puedes jugar criaturas desde tu mano, por lo que, eres Forescraft, dejarías de estar, bajando, hadas, bajando, cosas, y subiéndotelas a la mano, no podrías bajarte, una danza en él, para devolverte criaturas a la mano, es un coste muy elevado, sobre todo, por el tipo de facción que es, pero, te aseguras, de que tienes 3 daños en la mesa, fácilmente, no la veo una carta demasiado buena, excepto, para ser un par de rayos, por el tema, de que tiene una ofensividad, muy grande, al tener 3 de daño, en el turno 2, y, como mucho, la veo ahora mismo, en mazos, como el mazo de control, de Robin Hood, pero, no del todo, porque no me convence, el tema de que no puedas jugar, criaturas desde la mano, por lo que no podías bajar, ciertas cosas, que te ayudarían, a completar el mazo de Robin Hood, habrá que ver, si hay algún mazo, en el que, se destaquen los hechizos, como por ejemplo, el hechizo dorado, que te invoca un águila, que lo pones en juego, entonces, no lo estarías jugando tú, desde la mano, y los hechizos, que sean directamente a la cabeza, por ahora, creo que no hay ningún mazo, que cumpla estas condiciones, y sea competitivo, pero, a ver si se completa ese mazo, con las cartas que vayamos viendo, hasta que llegue final de mes, sin embargo, hay otras criaturas que sí, tienen una cosa, bastante buena, para el turno en el que se juegan, en este caso, esta criatura de Swordcraft, que es un oficial, que tiene, por coste 2, es un 2-1 con Rush, por lo tanto, ya puedes estar eliminando criaturas, en turno 2, bastante fácil, vale que se obtiene 1 de culo, y es muy probable, de que no sobreviva al combate, pero, si lo pagas con enance de 6, tienes una criatura con Vayne, y que no puede sufrir daño, hasta final del turno, por lo que, te asegurarías, que estuviera, en el próximo turno, ahí, para intentar combatir, aunque sea como una criatura 2-1, sin habilidades, porque, es lo que se convierte, a partir de que pierde el Rush, yo la veo una carta de centilla, y sobre todo, por el hecho de que, también puede ser jugada, en turnos avanzados, y tener una criatura con Vayne, que va a matar, y que no se va a morir, me parece bastante interesante, en mazos, en los que tú potencias a las criaturas, porque si no un oficial, a lo mejor, quien sabe, vuelve el mazo este, en el que, todas las criaturas oficiales, ganaban ataque, otra criatura que me gusta, es esta criatura de Shadowcraft, que tiene, por coste 3, es una criatura con 2 de ataque, y 3 de defensa, de por si, estadísticamente hablando, está por debajo de lo que cuesta, pero, al evolucionarla, con una evolución completa, hace 1 de daño, a dos criaturas, aleatorias y enemigas, por lo que, estás pegando, por encima de tu coste, vale que, requieres una evolución, pero al tener una evolución completa, estás haciendo, como si esta criatura, fuera un 6-5, atacando 2 objetivos, por lo que, puede que se repitan, porque es aleatorio, y son, 2 tiros de 1 de daño, pero, si no se repiten, estás dividiendo daños, por encima del coste, que tiene la criatura, no me puedo imaginar, actualmente, ninguna situación, en la que tenga cabida, pero, yo la veo, como una carta, bastante ofensiva, a la hora de, quitarse de encima, algunos guardianes, y ser un bicho, que por coste 3, y un punto de evolución, puedes estar pegando de 4, aparte, de los 2 daños esos, que te has ganado, automáticamente, al evolucionarla, y matar alguna criaturilla, que esté por ahí, y tengan la suerte, de que caigan ahí los daños, aun así, la aleatoriedad, implica de que, no es del todo, estratégicamente, buena criatura, por lo que, no la veo, como una criatura decente, para incorporarla, en ciertos mazos, como la criatura, que vimos antes, en este caso, tenemos, otra, que es de coste 3, con 2 de ataque, y 2 de defensa, en este caso, de runecraft, que tiene de fanfare, que si estás solo, en el campo de batalla, gana rush, y last words, y este last words, lo que hace, es que te genera, una copia en la mano, no es, como la criatura, que, cuando muere, hace derrite, y vuelve a aparecer, en el juego, por lo que, es un poco, bastante peor, el hecho, de que tengas, que rejugarla, porque no es un hechizo, estás en runecraft, no sirve, para el spill boost, actualmente, no hay ninguna mecánica, que por bajar criaturas, en runecraft, te dé alguna recompensa, así que, a no ser, que sea un mazo, que sea con descartes, o, que requieras, de una criatura, que te, entre y guaya, todo el rato, o un paz, o purgatorio, no le ve una gran utilidad, si tuviera, un punto más, de ataque, o de defensa, preferiblemente defensa, porque si fuera de ataque, sería muy poderosa, ya la vería, más útil, pero siendo un 2-2, no le tengo toda la confianza, porque recordemos, que esta criatura, lo que requiere, es que esté sola, en el campo de batalla, y es un 2-2, no es algo, que te digas, uuuh, estoy protegidísimo, no, es un 2-2 de mierda, que no tiene, ni guardián, ni Vayne, ni tormenta, entonces, no es algo destacable, que esté ahí, y no le vas a sacar, tanto provecho, como otras criaturas, que puedas tener en Runecraft, si juegas un mazo de criaturas, o un mazo de Arrite, que también tiene, cierta cantidad de bichos, que son, bastante más importantes, que esto, y ahora pasando a Heavencraft, vamos a ir a una carta, que es bastante buena, porque es una criatura, de coste 5, con 4 de ataque, y 3 de defensa, estadísticamente, es horrible, porque no tiene otro nombre, pero, tiene una habilidad, que me parece burrísima, para alguien, que tiene culo 3, porque, cuando esta criatura, sufra, 2 o menos de daño, ese daño, se reduce a 0, no es que reduzcas, el daño que, hacen los enemigos, sino que, la criatura, que le haga 2 de daño, incluso si son, fuentes distintas, eso de, primero te hago 1 de daño, y después te hago yo otro, como por ejemplo, sería con el talismán de las hadas, que le hace, que cada vez que atacan, es como si pegaran, 1 y después otra vez ellas, entonces, lo ignora, y, siempre que esta criatura, ataque, gana, 1 de defensa, permanente, por lo que puede estar, creciendo, ahí, gordo, 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 es heavencraft, recordemos que es, el mazo, que más pueden guardar, sus criaturas, entonces, habrá que tener cuidado, con esta criatura, no sé hasta que punto, porque siendo un coste 5, que ya tenga, esos requisitos, y su evolución, lo que proporciona, es una cosa muy buena, porque, en lugar de subir sus estadísticas, lo que le permite, es atacar 2 veces, por lo que puede llegar a utilizar, 2 veces la pasiva, de ponerse, más 1, al culo, vale, que, solo reduces el daño, de las fuentes, de 2 o menos, porque las fuentes, de 3 o más, te las comen cíntreas, así que, ganar puntos, de 1 en 1, no es algo tan definitivo, aun así, el hecho de pegar, 2 veces por turno, con un punto de evolución, te permite, hacer, 8 de daño, con esta criatura, si no ponen nada, para impedirlo, y me parece, algo muy muy bueno, que habrá que tener en cuenta, porque, actualmente estamos viendo, que están saliendo, bastantes cosas, que si se llegan a engordar, y son de heavencraft, todas ellas, pueden ser, bastante terroríficas, en este caso, tenemos una criatura, que ataca 2 veces por turno, si está evolucionada, si, está así como el lenasprayer, con teco al lado, a lo mejor, esta criatura está, pegando de 10, con que se haya utilizado, una única vez, el lenasprayer, ya sería un 5 o 4, por lo que ya está, ir despegando, de 10 a la cabeza, si está evolucionado, habrá que tenerla en cuenta, y ponerla, a la bolsita, de cartas, con posibilidad de utilidad, para heavencraft, en este caso, y ahora vamos, con una carta de runecraft, que a mí me, ha gustado bastante, no solo por su ilustración, sino porque, la habilidad, me parece muy interesante, de ser jugada, es Europa, no el continente, donde yo vivo, sino, en este caso, sería, la luna de Júpiter, es una criatura, de coste 3, con 1 de ataque, y 4 de defensa, estadísticamente, está equilibrada, un poco tirando, hacia abajo, pero, está equilibrada, y tiene, que si se juega, por enance, evoluciona automáticamente, por lo que, te ahorrarías, un punto de evolución, pero, vamos a ver, como es evolucionada, evolucionada, no gana nada, en estadísticas, que es, la mayor pega que tiene, pero, se convierte, en un mini, Zeus, porque adquiere, las mismas habilidades que él, tormenta, Vayne, y guard, porque te vas a cargar, lo que quieras, o lo vas a pegar, a la cabeza del rival, aunque solo se da de uno, le vas a pegar, pero, el hecho de que tenga, Vayne, guard, y tormenta, vale que, al ser evolucionada, adquiere, Ruse automáticamente, por lo que, esa habilidad, es la menos importante, de las tres, pero, Vayne y tormenta, en alguien con culo 4, implica de que, vas a poder protegerte, de casi cualquier ataque, por tierra, a mi personalmente, en mi forma de jugar, no la llevaría, pero, he de reconocer, que es una criatura buena, y, seguramente, la veamos en más de un mazo, en cambio, esta otra carta, el killing, no me parece una carta, tan importante, porque tiene, como una diferencia, entre sus habilidades, que no, no tienen sinergia, entre sí, pero vamos a leerla, killing, una criatura de coste 5, con 0 de ataque, y 5 de defensa, 0, vale, pero vamos a ver, sus habilidades, tiene guardián de serie, porque tienes un muro, con 5 de vida, no va a matar nada, pero tiene 5 de vida, ah, pero, vamos a ver, que al final de mi turno, gana 2 de ataque, automáticamente, todos mis finales de turno, siendo neutral, puede caber en cualquier mazo, y tiene, muchísimas opciones, sobre todo, porque, al turno del rival, va a llegar siendo, un 2-5, porque no está del todo mal, está muy por debajo de su coste, pero no está mal, y, lo bueno viene cuando ataca, vale, aquí es donde yo digo, que no tiene sinergia, porque, tiene guardián, que es una habilidad defensiva, no tiene ataque de base, adquiere 2 de ataque, pero, tiene una habilidad, que se activa al atacar, que lo que hace, es que, hace 2 de daño, si tiene, esa cantidad de ataque, antes del combate, y después entra en combate, con la otra criatura, e intercambian daños, pudiendo matar, criaturas, como si fuera una medusa, pero, utilizando la forma de daño, y tiene una evolución completa, tenemos en cuenta, que, lo que haría sería, si la bajas, y la evolucionas, pegaría 4 de daño, porque serían, los 2 de daño que tiene, al ser evolucionada, más, los 2 daños que hace, por la habilidad, por lo que podrías matar cosas, que tienen 4 de culo, y al turno del rival, pasaría siendo, un 4, lo que, te quede de vida, vale, pero es que, en tu próximo turno, si se enfrenta a alguna criatura, estarías pegándole de 8, a esa criatura, los 4 primeros, y los 4 que vengan después, esta carta, junto con la otra, que, después de usar su last words, al comienzo de tu próximo turno, las criaturas que bajes, duplican el ataque, y la vida, no te importa demasiado, porque entras, teniendo 0 de ataque, y el doble de 0, es 0, por lo que, no pensamos en ese tipo de estrategias, porque no funcionan con esta, en cambio, si que podría funcionar, en mazos en los que, se potencian las criaturas neutrales, como si tienes, a Alicia, Alicia en un mazo, en el que esté el killing, puede ser muy bueno, porque, no aumentas 1, aumentarías 2, el daño de combate, contra criaturas, y, contra el campeón rival, no se vería afectado, en verdad, lo que le salva a esta criatura, es que tenga 5 de culo, y que no es tan fácil de matarse, y sin embargo, tiene, la prioridad de muerte, porque el turno que la dejas en mesa, turno que va a crecer, entonces, requiere, desarrollar algunos recursos, contra ella, y, al finalizar tu turno, y empezar el turno del rival, ya entra siendo, una criatura con 2 de ataque, por lo que no puede destinar, cosas pequeñas que le interesen, porque van a morir, y cosas que sean relativamente grandes, van a sufrir 2 de daño, que no es una cantidad demasiado pequeña, y siendo, una criatura con guardia, que te obliga al combate, pues ya es una tomadura de pelo, que si es probable, que la veamos en juego, claro que es probable, es más, tiene bastantes, probabilidades de entrar, en cierta cantidad de mazos, pero, aun así, yo creo que hay otras cartas, bastante mejores, para que, ocupen el hueco de esta criatura, y ya para concluir, nos vamos con el plato fuerte, de este spoiler, es la carta legendaria, de Loki, el dios nórdico, Loki, como el dios de las bromas que es, no se decanta por ningún lado, y por eso es neutral, pero, el muy cabrón, tiene 8 de coste, y, solo tiene 5 de ataque, y 5 de defensa, en si mismo, es una mierda, bastante grande, pero, tiene un fanfare, interesante de ser utilizado, porque lo que hace es, que la próxima vez que juegues, una criatura que tenga, fanfare, necromancia, enance, o elearrite, siempre y cuando, no sean habilidades, que hagan objetivo, a otras, se duplica, esa habilidad, no puedes jugar 2 Lokis, y que se triplique la habilidad, eso también lo describe en la carta, por lo que no os emocionéis, bajo Loki, ese siguiente turno bajo Loki, y tal, o, bajo Loki, le bajo el coste a las criaturas, 2 veces, y después tal, no, no, no nos emocionemos, porque así no funciona, porque, no se estaquean las eleas de Loki, si no sirven a burradas, si tuvieras alguna criatura, que hace X daño, a la cabeza del rival, como fanfare, aun así, si que harías, ese daño duplicado, porque serían 2 fuentes de daño, del daño que hicieras originalmente, y la necromancia, me parece la mejor de todas, porque se aplicaría 2 veces, y con ciertas cartas, que la necromancia es muy importante, a la hora de jugarla, que se aplique la necromancia, más que la propia criatura incluso, entonces, puede ser muy buena, aun así, seguirías gastando las almas, todo se ha dicho, con enance, con enance, ya le veo, una función prácticamente, como la de fanfare, porque al fin y al cabo, en este caso, tendrían una utilidad similar, y la, que yo veo, que puede ser la mejor, porque es la que menos recursos, puede llegar a gastar, sería con Earrite, porque, tu bajas con Earrite, una criatura, que, por ejemplo, el golem, 4-3, que hace Earrite, y pega 3 de daño, donde tu quieras, con esto, podrías llegar a hacer, con el golem, 6 de daño a la cabeza del rival, siempre y cuando tengas, 12 arsegles en mesa, y siendo una habilidad de fanfare, y no una habilidad activa, mientras esté Loki en mesa, lo reduce, a un solo uso, pero también hace, de que aunque muera Loki, en el turno en el que lo has bajado, la siguiente carta, con este tipo de habilidades, si que verían afectadas, por Loki, porque quedaría, en el top deck, ahí, la habilidad, lista para ser disparada, Loki vale que no es una criatura, destacable, a la hora de combatir, porque tiene 5 de ataque, 5 de defensa, y su evolución, le ponen 7-7, para ser un coste 8, no lo veo del todo, pero imaginemos, que por ejemplo, demos a Loki, e inmediatamente después, jugamos, a Odín, otro dios nórdico, que lo que hace, recordemos, es que Vanisea, algo, le da igual, si es criatura, si es talismán, lo que sea, Vanisea, algo, pues con Loki, un Odín de coste 8, que es un 4-3, que la habilidad, está pagada, con sus estadísticas, más que con otra cosa, pues estaríamos, eliminando, dos criaturas, o dos dalismanes, o dos lo que querramos, de la mesa, porque se activaría, dos veces el Odín, y eso sí que es un ahorro brutal, también tiene un carácter bromista, el hecho de que, por ejemplo, tal y como está escrito aquí, la habilidad, si tú juegas un Bahamut, después, Bahamut, destruiría la mesa, y después la volvería a destruir, por lo que no sé, si se destruiría a sí mismo, o hace dos destrucciones de mesa, y después él entra, hay que tener un ojo en Loki, porque sabemos que es un liante, y nos puede hacer pasar un mal rato, o, en caso de que esté a favor nuestra, él se quiera divertir con nosotros, y hasta aquí será el spoiler de hoy, porque ya estoy preparando el siguiente spoiler, que no me dejen descansar, y como podéis ver, no he podido ni siquiera jugar una ranked, bueno, os dejo, que tengo mucho trabajo por delante, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, hasta otra.